El alcalde de Chiclana, José María Román, ha mantenido un encuentro con miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Chiclana para abordar distintos asuntos de interés del tejido asociativo, entre ellos la compatibilización de las parcelas para usos comerciales del diseminado o la asunción de la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos de 2016 por parte de Chiclana Natural. Una reunión que ha contado con la presencia, entre otros, del delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, y del presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana, Antonio Junquera. En relación a la tasa de tratamiento de basura de 2016, el alcalde ha indicado que la Junta General de Chiclana Natural ha dado el visto bueno a asumir la tasa, medida que será trasladada a Bioreciclaje y el Consorcio de Basura para la firma del convenio, de forma que se dejen de notificar las propuestas de liquidación a vecinos y empresarios. Dos temas principales que creo que corresponde destacar. Por un lado, y asociado a lo que hemos tenido esta misma mañana, hemos celebrado la Junta General de Chiclana Natural con un acuerdo que es el de que Chiclana Natural se hace cargo de la tasa consorcial y que, por tanto, a raíz del acuerdo de la Junta General, pues, esta aprobación que ha tenido en la Junta de la empresa se traslada a Bioreciclaje y al Consorcio para su firma y, por tanto, que dejen de emitirse esos recibos de notificaciones con los vecinos y las empresas. Esto va en el contexto de lo que habíamos hablado con la asociación de empresarios. El encuentro también ha abordado un asunto importante para las actividades económicas de la ciudad, como la compatibilización de las parcelas para usos comerciales, sobre todo en la zona del diseminado. Antes que nada, quisiera dar las gracias por la buena acogida que ha tenido entre todos los usuarios y, fundamentalmente, o principalmente todos los chiclaneros, porque el tema de la tasa de basura era un tema preocupante y muy latente en estos últimos días. Hemos culminado, no diría unas negociaciones, sino porque desde el principio ha habido muy buen feeling o ha habido muy buena colaboración en este tema. Nosotros, desde un principio, hemos creído en la actitud que tenía el ayuntamiento hacia este tema en concreto, que no era otro que el de hacerse cargo de esta tasa de basura. Junquera también ha resaltado la coordinación entre ayuntamiento y tejido empresarial a la hora de atender la demanda de determinadas actividades en la zona del extrarradio, todo ello para un mejor servicio en el diseminado y la creación de empleo.